Llegamos del supermercado y compramos varias cosas y ya ven que siempre al final de cuando vas a pagar hay dulces, chicles, chocolates, pues vi este chocolate y dije, ah, se ve entojable porque aquí, no enfoque bien mi celular, pero aquí se ve que está relleno como de chocolate blanco y es como un tubito con chocolate negro y al momento de destapármelo, vean pues la puta mamada ¡Gracias!